rafa nuestro sanador isaías 53 versículo 4 al 5 ciertamente él calgó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo al precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados gracias a sus heridas él te perdonó todos tus pecados y si quieres que él te perdone tú puedes pedirle perdón él puede sanar todas tus dolencias de modo que te rejuvenezcas como las águilas el espíritu de dios puede restaurarte y levantarte no importa lo que hayan dicho los médicos dios es el que tiene el poder de declarar quien vive y quien muere él es tu sanador él dice en su palabra yo soy tu sanador y ninguna enfermedad que tocó a los egipcios podrá tocarte solamente obedecele escúchalo escucha la voz del señor sé que hay mucha necesidad en el área emocional también de sanación dios puede sanarte en el área física en el área financiera en tu cuerpo si tienes algún quiste tumor alguna enfermedad que hayan detectado en tu cuerpo ahorita vamos a orar y vamos a cancelar toda maldición genética en tu vida en el área espiritual que el señor traiga sanidad rafa sane a tus hijos tu casa tu vida para que puedan entender y comprender y ver a dios que el espíritu de dios hoy se mueva sobre toda tu casa sobre tu familia sobre la iglesia sobre los que han de ser salvos por eso yo te invito ahí donde estás para que oremos para que declaremos a rafa nuestro sanador palabra hebrea palabra de dios él es nuestro dios nuestro sanador y en el nombre de cristo jesú yo oro en esta hora junto con las personas que me escuchan señor y te pedimos padre que sanes la tierra señor de cada persona que me escucha físicamente señor en toda su ser desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies cancelamos todo poder demoníaco de enfermedad genética que haya venido desde nuestros antepasados ahora se rompe por la sangre del cordero por las llagas de cristo en tu área emocional se sana tu mente ahora mismo en el nombre de jesús de nazaret cancelamos toda enfermedad mental en tu genética por la sangre del cordero y en tu área emocional ahora mismo eres sano en tus emociones para que veas la gloria de dios te bendigo en el nombre de jesús un lindo miércoles y y y y y y y y Gracias.